Hola, 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 ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Estamos desvelados, completamente desvelados porque en el mundo junior a cualquier hora puede pasar cualquier cosa. Y estamos desvelados porque un trino de nuestro gran amigo Fabio Poveda Ruiz ha puesto al mundo rojiblanco en vilo porque recién le colocó de que hasta esta hora de la noche el negocio con Juan Fernando Quintero está con el dedo abajo. Sorprendente, sorprendente porque habíamos hablado durante todos estos días, incluyendo hoy, que iba a ser el día para que se pudiera finiquitar de una vez por todas la negociación con el volante antioqueño. El tema está en la forma como el jugador quiere que le paguen y como junior propone pagar. Hay que recordarles, como bien lo ha manifestado en sus intervenciones Juan Salvador Bárcenas, al igual que nuestro colega José Hugo Huyera, hay que tener claro que el tema junior no es Juachar, el tema junior no es Alex Char, el tema junior es el conglomerado olímpica. Y el conglomerado olímpica se sienta con papel en mano, comienzan a mirar las cosas que le conviene, las cosas como pueden echarlas hacia adelante y como al final pueden finiquitarlas. Recordemos que son los mejores negociantes y por eso el éxito en sus empresas. Por eso el tema de Juan Fernando hasta este momento está, digamos, todavía en tratativa. Si bien Fabio colocó en su trino de que el negocio está caído, sí lo está porque aún no hay nada firmado entre ambas partes y se puede entender así. Pero seguramente este 11 de enero o quizás el 12, quién sabe, se puede dar humo blanco en torno a la situación. Quiero que sepan que ya hay un acuerdo económico entre el jugador y el junior. El tema pasa porque Juan Fernando quiere la mitad de lo acordado con el equipo y el resto se lo puedan pagar en el tiempo que va a estar acá. Junior lo que propone es pagar toda esa plata en los tres años de contrato que firmaría el jugador con el cuadro Barranquilla. Eso, digamos, es el tema. Se están negociando, se están analizando cada uno de los ítems, qué le conviene al jugador, qué le conviene al junior, cómo pagarlo y cómo poder solucionar ese tema. No es fácil. Las novelas de los cracks que han llegado a junior no han sido fáciles. De Carlos Valderrama, de Giovanni Hernández, de Miguel Ángel Borja, inclusive en algún momento de Michael Ortega, entre otros jugadores. Teófilo Gutiérrez. Eso no es fácil. Y la de este jugador, que es un top 10, sin duda, en el continente suramericano, plantea también de que hay que sentarse calmadamente, de que hay que tirarle buena lupa al tema, de que hay que tirarle buen número y de que los abogados, los contadores y demás también logren dejar todo claro para que más adelante no haya ningún tipo de inconveniente. Lo de Flamengo se cayó. Por ahí hay una bola bien fea. Bien pelúa y bien maluca de la prensa antioqueña tratando de hacer creer que Juan Fernando se podría estar tirando a un lado con el poderoso de la montaña. No. El poderoso no tiene el músculo económico que sí tiene junior. Y ante ese orden de ideas, la prioridad la tiene junior. En las cuentas oficiales de redes sociales de Juan Fernando, todo sale, me gusta, me gusta cuando se habla de junior. Así que hay un arreglo económico entre ambas partes. Solo falta que finiquiten el tema y que se escriba como tal cada uno de los puntos que se deben arreglar para que todo llegue a feliz término. Calma, calma y buena letra. No se desesperen. Se está haciendo todo lo posible para que la mejor contratación en toda la historia del fútbol colombiano por lo económico se llegue a dar y que se llegue a dar en el conjunto Barranquilla. Con calma, el 10 va a venir. Póngale fe que así será. Ya saben, como siempre, la invitación a que te suscribas a este emprendimiento y a que actives la campanilla de notificaciones y le des like a nuestros contenidos. El 10 está cerca. El 10 está cerca. Nos pillamos. Chao, chao.